No tener energía en las condiciones de calidad, precio y abastecimiento que corresponden, realmente es no poder tener industria. Vieron que decían en un momento, si no hay industria no hay país, realmente si no hay energía no hay industria. Porque la energía es lo que pone en marcha, desde la producción del acero, los plásticos, las autopartes, la maquinaria agrícola. Hoy estamos dando un paso realmente trascendental. ¿Cómo cree usted que yo puedo reindustrializar o la Presidenta puede seguir manteniendo la reindustrialización si no hubiera tomado esta decisión histórica? ¿Cómo puede ser que realmente cuanto más industria teníamos, más estrangulamiento externo? Por favor, realmente un recurso como es el petróleo y el gas, tiene que estar realmente bajo la tutoría del Estado y está así en todos los países del mundo. Y vaca muerta, el Shell Gas, es el antes y el después para Argentina, porque lo fue también para Estados Unidos. Estados Unidos, antes del descubrimiento de las tecnologías del Shell Gas y el Tite Oil, o sea los especiales, estaba condenado también a pagar un precio de energía que hace inviable el proceso de industrialización. Profundizó, invirtió, desarrolló las tecnologías y hoy tiene una industria petroquímica, petroquímica, abastecedora de insumos energéticos, de primer nivel. Es eso lo que está en juego. Es nada menos ni nada más que el futuro industrial de la Argentina. Nada menos ni nada más que el trabajo de 40 millones de argentinos. Lo que queremos es una empresa que pueda ir generando mayor crecimiento para acompañar el crecimiento del país y que cada vez produzca más para un país, para una población, para una sociedad y cada vez crezca más y tenga más fuerza y más ganas para adelante. Así que proyecto hay de sobra, hay técnicos, hay cuadros y creo que en cada una de las áreas lo estamos demostrando. Y bueno, los argentinos pueden juzgar cómo funcionó el país antes, cómo funciona ahora y más allá, reitero, de esas mentiras que se dicen, ver cómo viven ellos. Así que eso es lo importante. Repsol es una empresa privada, o sea ni siquiera es una empresa que tiene un capital de parte español. Yo creo que como muchas veces, lamentablemente, cuando los países tienen problemas profundos internos quieren sacar las culpas hacia afuera. Pero digo, cuando ahora veíamos por la tele lo que decía el mismo Rajoy hace poquitos años cuando había una oferta para comprar el 30% de Repsol de parte de los rusos y Rajoy decía que solo un país de quinta podía permitir un 30%, ¿qué pensaría de nosotros en ese momento? Que no somos de quinta, no somos de décima, para no aceptar que nosotros podíamos recuperar lo que él decía y lo que la constitución española dice que tiene que tener un país. En ese sentido creo que no es momento de discutir con ellos, simplemente seguir trabajando, seguir para adelante, seguir pensando en el futuro que es finalmente lo que le interesa a la gente. En un mundo igualitario, en un mundo que los países somos todos iguales, aceptar que venga una monarquía, un primer ministro, un rey a querer imponernos, es que como también dijo la Presidenta, algunos no han leído que en 1810 hubo una revolución de mayo y en 1816 se votó una independencia.